Maduro cree que hay personas nerviosas tratando de que Trán ataque a Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor. Buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. ¿Cuántos venezolanos están deseando de que haya un ataque de verdad a este tirano y lo eliminen de una vez por todas? Yo creo que Maduro está muy nervioso, y está muy nervioso porque sabe que el presidente Donald Trump tiene todas las intenciones de sacarlo del poder. Y de sacarlo del poder y de llevarlo a las consecuencias que muchos del pueblo venezolano y de los estadounidenses quieren. Va a empezar por devolverle los criminales. Los criminales que han venido a los Estados Unidos de un cierto manera adoctrinados por el régimen para desencajar todo, destruir el sistema. El tren de Aragua y muchas otras organizaciones criminales que forman parte de ese entramado que se llama chavismo. Y ya se ha planteado, fíjate que los dos temas fundamentales que se han discutido el día de hoy fue la designación del zar de la frontera y en estos momentos estamos a la espera del nombre de la persona que probablemente vaya a estar frente a las agencias de inteligencia encabezando el plan del presidente Trump de limpiar y de contribuir para sacar a Maduro y a los criminales del poder. ¿Se va a lograr? No lo sabemos. Porque en paralelo, Jesús, hay que recordar que estamos en una lucha geopolítica muy importante y hoy también se dieron declaraciones de Lula da Silva, presidente de Brasil, que tuvo una conversación con Nicolás Maduro y que ha advertido ahora, cambiando su narrativa, dicho sea de paso, nosotros no le creíamos, pero mucha gente le creyó y decían que Lula estaba luchando por la transición. No fue así. Ha dicho que él no se va a meter a pelear con el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es un problema de Venezuela, que no se va a poner a criticar quién fue el que dijo que ganó o que no ganó en Venezuela y que ellos lo que han decidido es que el problema de Venezuela lo resuelvan los venezolanos y no él como presidente de Brasil. Un duro golpe a lo que estaban esperando algo diferente de este hombre, pero una conversación con Nicolás Maduro pues cambió esa regla. ¿Qué es lo que se está planeando? Impulsar ahora esa alianza estratégica geopolítica, por cierto, con Xi Jinping en Latinoamérica, está de visita en Chile, en Ecuador y en Perú, donde se va a dar la reunión de la PEC esta semana y donde se prevé que China tenga el puerto más grande de América Latina, el puerto de Chiang Kai, que va a ir directamente a Shanghai. Muchos cambios en América Latina frente a un escenario de reposicionamiento de los Estados Unidos con la administración Trump y con una agenda clara que señala cómo vamos a eliminar esos vestigios de lo que era la agenda progresista que se está impuniendo en Estados Unidos, pero que dio un corte transversal al señalar los estadounidenses no queremos que se siga implantando esa agenda progresista y vamos a cambiar en todo. Y por eso es tan importante las designaciones que se han hecho en los últimos dos días aquí en los Estados Unidos, porque ese tipo de gobierno va a enfrentar desde Brasil hacia arriba. Todos quieren ser amigos, pero no necesariamente todos tienen que ser amigos y te pido que estés pendiente del movimiento de Gustavo Petro, que ha tenido pleitos narrativos con Trump desde hace mucho tiempo, que ha dicho que lo va a aceptar, pero que en paralelo dejó entre abrir la puerta hacia ir a los BRICS o hacia embarcarse en la ruta de la seda. Cambios importantísimos y México también está que arde. Pues Maybol, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicitarte por esa gran entrevista que hiciste el... Bueno, que hicimos, porque estaba también Karina, estaba yo, pero tú dirigías ese programa con María Corina Machado, que mañana vamos a echar después del Mundo al Rojo aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia.